La Ceremia de Justicia llegó a la Comuna de Saavedra en compañía de más de 25 servicios públicos, actividad que se desarrolló en la Plaza Arturo Prat de nuestra comuna, donde las distintas instituciones públicas, entre las cuales estuvieron presentes el Servicio Nacional de la Mujer, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Bienes Nacionales, CONAF, FOSIS y otros, respondieron las inquietudes de los vecinos y vecinas de la comuna. Con esta modalidad en terreno, el objetivo es acercar los servicios públicos a la comunidad para que puedan realizar trámites y consultas pertinentes. Trabajo realizado entre autoridades regionales de diversos ministerios, como así también dirigentes vicinales y autoridades comunales. Así lo expresó la Ceremia de Justicia y Derechos Humanos de la región de la Araucanía. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos más de 25 servicios públicos que nos están acompañando, donde están entregando orientación a las personas, donde también la gente puede saber los beneficios sociales que hay, los programas de gobierno a los cuales ellos podrían optar, subsidios habitacionales, hacer las consultas respecto a los requisitos. Así que son instancias muy positivas y que sin duda ayudan a la comunidad, a las personas a tener información, a ser orientadas. Aquí también pueden hacer consultas en materia legal y en materia social. Así que ha sido una actividad que es la primera que realizamos este año 2017, acá en la comuna de Saavedra. Por lo mismo también agradecer al municipio, al alcalde por la buena disposición y la colaboración por esta actividad, como también sin duda agradecer a todos los funcionarios y funcionarias de los distintos servicios públicos que nos acompañan en esta importante actividad y que es muy relevante para la comunidad. También destacó el defensor regional de la Defensoría Penal Pública de la región de la Araucanía, Renato González, el alto interés de la comunidad de Saavedra, que recibió la primera plaza de justicia este año, siendo una instancia de conversación que permitirá generar futuras acciones en la zona, tanto con los servicios del Ministerio de Justicia, así como las otras instituciones. Bueno, la actividad tiene sentido de una plaza de justicia, de acercar a los servicios a la ciudadanía, en las calles necesariamente. En ese contexto creemos que es un gran aporte de los servicios públicos. La convocatoria no ha sido tan buena, ha llegado gente, por cierto. También estuvo presente el director provincial de Educación de Cautín Norte, don José Turra, donde dio a conocer que el objetivo principal de su institución es informar tanto a la comunidad joven y apoderado de los cambios de la reforma educacional. El Departamento de Educación Cautín Norte está participando hoy día junto a dos supervisores más, donde traemos información propia de la reforma educacional y otras informaciones más que son de interés para los estudiantes, para los apoderados, para los adultos. Y muy contento de estar hoy día en Saavedra, porque así estamos llegando con el mensaje que nos pide la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, un encuentro cercano con la gente, que nuestra ciudadanía está informada de los beneficios que hay por el momento y los que vienen en el futuro. Un encuentro súper bueno porque traen todas las instituciones para que uno pueda salir de las dudas, de repente uno tiene hartas dudas y no sabe dónde acudir o los lugares de repente hay que viajar a Temuco para informarse de cosas como el fósil, el Coté, y acá está buenísima. Con este tipo de actividades, la autoridad máxima de nuestra comuna, el Edil Juan Payafil, busca que los vecinos de Saavedra tengan a mano los distintos servicios públicos donde puedan aclarar sus dudas e inquietudes sin tener que salir de la comuna. Gracias a nuestra región y nuestra provincia de Cautín.